Para poder configurar nuestro modelo C500 necesitamos instalar una aplicación, la cual es esta de acá. Luego de tenerla instalada le damos en abrir y nos va a pedir permisos. Nosotros le vamos a dar permitir a todo lo que nos tira. Acceso a notificaciones, se las activamos, permitir, regresamos a la aplicación y nos vamos al apartado en donde dice Mi. Acá en esta opción tenemos que buscar el apartado que se llama Ajustes de Bluetooth. Le damos en Ajustes de Bluetooth. Ahora bien, nos vamos al Smartwatch y buscamos la opción de Bluetooth. Le damos en Buscar nuevo dispositivo. Configuramos nuestro celular, en este caso es un Galaxy A30, acá me aparece. Le damos a Conectar. Y nos va a tener la solicitud en nuestro celular. Le damos a Aceptar. Permitir. Y listo, Galaxy A30 conectado. Regresamos. Y acá revisamos si ya está conectado. Acá si se dan cuenta ya me empiezan a agregar los mensajes y notificaciones. Se le damos en Contra Dispositivo, empezar a buscar el reloj. Y acá podemos ver en Solicito de Notificación que podemos activar cualquier aplicación para recibir su notificación. Juegos, alguna aplicación de video o algo así. Acá está. También si queremos sacar una llamada desde el propio reloj. Marcamos el número. Y al llamar le damos en Bluetooth. Y va a empezar a llamar desde acá. Ahí vemos que está sacando la llamada. Aquí la cancelamos. Recordemos que este modelo C500 trae la opción para poder colocarle SIM. para poder sacar ya más desde otro número. Eso sería todo para poder configurar el modelo C500.